Llega la hora de hablar de algo que me parece increíble que a día de hoy todavía tengamos que hablar después del año de mierda que llevamos en el mundo del motociclismo, de MotoGP, especialmente de las categorías pequeñas de todos los mundiales, Moto3, Supersport 300... Pero lo más sorprendente es que tengamos que hablar de un piloto en concreto, más que nada porque es reincidente y además tiene una edad que no es precisamente el tipo de persona que solemos criticar. Entre otras cosas porque ya sea por falta de experiencia, por un poco de locura o por presión, porque tienen que seguir en el mundial y para ello necesitan buenos resultados, normalmente el tipo de persona que genera estas situaciones es un piloto muy joven. En este caso no es un piloto muy joven. Todo esto además se complica soberanamente más si tenemos en cuenta que este piloto acaba de ser ascendido a MotoGP de cara a la próxima temporada sin ni siquiera haber pasado por una categoría intermedia. Evidentemente, si has visto la carrera y si no te lo cuento muy rápidamente, estamos hablando de Darin Binder, el hermano de Brad Binder, que nada tiene que ver el uno con el otro, desde luego, porque no es habitual ver a Brad Binder en una situación en la que sí es, por desgracia, ver a Darin. Es cierto que por épocas parecía que se había suavizado un poco, por unas épocas empezaba a estar más relajado, pero finalmente siempre llueve sobremojado y acaba volviendo por sus derroteros, como decimos aquí. Y es que hoy, en la carrera de Moto3, donde se jugaba en el título Pedro Acosta contra Denis Foggia, Denis Foggia necesitaba un poquito de apoyo y lo ha tenido en su compañero de equipo y en su compañero de marca, precisamente, Darin Binder. Así hasta que hemos llegado a la última vuelta y, como todos sabéis, en esa última vuelta el grupo ya se había compactado y hecho un poquito más grande, en el cual estaba, por ejemplo, también un Sergio García Dolz. Ya no estaba Masía porque se había caído unas vueltas antes, pero también había estado en ese grupo y unos cuantos pilotos más, tipo también Jeremy Alcoba, etc. La situación ha sido la siguiente y es que un Pedro Acosta, que, por cierto, nadie ha hablado de esta maniobra inteligentísimo de Manuel de... Es un escándalo lo de Pedro. Esa es la gran verdad. A pesar de que ya hemos tenido nuestro vídeo de cariño hacia Pedro, que, por cierto, si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba para que veas y le eches un vistacito, al margen de que ahora no vayamos a hablar de eso, hay que volver a decirlo y hablamos de esta maniobra porque es un espectáculo lo que ha hecho. Al margen de ser rápido, bueno, agresivo, pero sin ser sucio, etc., ¿cómo piensa encima de la moto? Ahí es cuando sí que denota talento. Y un Pedro Acosta que se había dado cuenta que tenía que llegar a la meta en primera posición porque a Rehufo prácticamente no le cogía al primero si salía segundo, por tanto, para coger la meta de la última curva ya tenía que salir primero y sabía perfectamente cómo tapar los huecos. Así que cuanto antes se hiciera con esa primera posición para no tener que lucharla durante el resto de la pista y que se fueran acabando las curvas, mejor que mejor. Así que tú pensarás, bueno, sale de la recta larguísima con el Rehufo, puede pasarle perfectamente antes de la primera curva. Y es totalmente cierto. Podía haberlo hecho y no lo ha hecho. Ahí viene su inteligencia. Y es que eso hubiera sido lo fácil y lo típico. Sin embargo, si te fijas, además, el mismo ha cortado antes para no adelantarle. Y tú pensarás, ¿por qué? ¿Qué va ganas con esto? Muy sencillo. Si adelantabas en la primera curva, que era un ángulo de 90 grados, y después viene la segunda, que es un ángulo de 60 grados, mucho más cerrado, que tienes que parar mucho más la moto, en la primera curva, al pasar y entrar muy rápido, puedes entrar muy rápido. Pero como la recta que viene después es muy corta, no tienes ni que acelerar, no pasas ni un segundo dando gas. Y por tanto, si cuando entras llegas muy pasado, te pasas mucho tiempo sin abrir el gas. De manera que es lo habitual que cuando se la pegas en la primera curva, el piloto al que se la has pegado te la devuelva de cara a la segunda, que puede perfectamente cogerte el interior y que lleva más tiempo acelerando. Así que vuelves a lo mismo. Y además, en una categoría como Moto3 en concreto, abrirte ahí porque te pasa el primer piloto, como por ejemplo le estaba pasando justamente a Denis Foya cuando se lo han hecho a él, puede llevar a cabo que te pasen más pilotos e incluso pierdas más posiciones. Así que un Pedro Acosta que con mucha inteligencia ha aguantado la primera oportunidad de adelantar en la última vuelta, facilita para jugársela toda la segunda. Una segunda mucho más difícil, donde además Denis Foya, él sabía que iba a cerrar la puerta de la primera curva. Es decir, que la primera curva ha entrado mucho más fuerte, precisamente con la intención de que no le adelantaran ahí, sin esperarse que se la fueran a pegar en la segunda. Y eso es lo que ha hecho Pedro. Es decir, ha actuado como si fuese el piloto que le estaban adelantando, mientras que el piloto que estaba siendo adelantado estaba actuando como el piloto que iba a adelantar. Para que nos entendamos. Un poco complicado, lo sé, perdonadme. Resumen es que Pedro Acosta ha sacrificado la entrada de la primera curva donde podía haber adelantado para poder salir más fuerte y emparejarse así de cara a la segunda curva, a pesar de que Denis Foya estaba más adelantado que él, porque evidentemente estaba justo por delante. Pero sabía que en una frenada fuerte podía recuperar esa posición y que luego ya, como tocaba, una vez tienes el interior de esa curva derecha, toca un cambio de dirección y por fuera no puedes adelantar, ya tienes las siguientes curvas hiladas en primera posición. Y luego ya veremos qué pasa el resto de la vuelta. Así entonces hemos llegado a esa primera curva que probablemente ni el mismísimo Darren Binder se esperaba, donde Pedro Acosta no ha querido adelantar y cuando ha llegado a la segunda y sí se ha lanzado, una cosa que Darren Binder no esperaba, Darren se ha lanzado con todo. Tan con todo que no solo se ha llevado puesto en ese momento a Foya que ha tenido que abrirse porque Pedro Acosta le estaba adelantando por el interior, sino que además se ha llevado puesto incluso a otro piloto por el exterior que era en este caso Sergio García Dolce. Así que ha tumbado a todo Dios en un strike porque iba pasado no por un metro, no por una frenada fuerte, no porque se quedaba sin neumáticos, iba pasado de manual. Y ya no quiero ser mal pensado, pero hasta acabas llegando a la extraña conclusión de que parecía que Darren Binder tenía entre ceja y ceja rozar un poquito a Pedro Acosta. Lo que pasa es que en el último momento Pedro Acosta ha cambiado los cromos y se ha metido por el interior de una forma increíble a Denis Foya obligándole a abrir a él la trazada y así el piloto con el que ha impactado ha sido Denis Foya el compañero de marca, como decíamos, de Darren Binder. Muchos podréis pensar, bueno sí, pero si ya le ha visto adelantar, pues entonces ¿por qué no ha cambiado? Una de las razones por las que Darren Binder le ha pegado semejante galletón a Denis Foya es porque cuando ha querido frenar ya era tarde, iba tan pasado que no podía evitarlo. Es decir, cuando se ha dado cuenta ya ha dicho, la hemos cagado. Y por eso se le ha pegado tal embestida yéndose recto, con el freno cogido y todo y ni así ha podido pararlo, que ha sido inevitable. Todo esto en un ángulo que se pasa a unos 60 km por hora como máximo. La pasada de velocidad ha sido en un porcentaje de más del 50% sobre el que tenía que estar pasando ahí. Entonces es inevitable llegar a pensar que un tío de 23 años, que va a hacer 24 años, que no es un niño de 16 años, que lleva no sé cuántos años en el Mundial, que lleva no sé cuántos años corriendo sobre una moto 3, que haya hecho esto sin querer. Por eso yo no quiero ser mal pensado, pero desde luego parecía que había un objetivo que era tirar a Pedro Acosta, por lo menos tocarle, tocarle para molestarle y que perdiera así comba. Y le ha salido mal la jugada, gracias a que Pedro Acosta estaba bastante rápido, despierto y se ha metido casualmente ahí en el interior, sin que él mismo ni siquiera lo esperara. La cosa es que he hecho aposta o no, lo primero que hay que decir es que se nos olvida que en un año en el que hemos perdido a muchos pilotos jóvenes por cosas así, hoy ha pasado por alto. Es decir, nadie ha hablado de la peligrosidad. Simplemente han hablado de un piloto que ha tirado al suelo a un piloto que se estaba jugando en el Mundial, porque la situación social, digamos, jugarse un Mundial, era muy importante. Pero ¿y el peligro? Porque si vuelves a ver las imágenes, verás que un Dennis Foggia, el cual cuando le han tirado ha caído en mitad de la pista y han tenido incluso que esquivarle un poco. Afortunadamente no estaba en la trazada exacta, porque del meneo que le han pegado le han mandado al exterior, pero perfectamente podía haber supuesto que otro piloto que se cayese o que se fuera largo se le llevase por encima. ¿Y qué pasa si ahora le pasa algo grave? Ya no importa que pierda un Mundial, pero ¿y si pasa algo grave? Otra vez hay pilotos que no entienden que todo vale no existe, no puede todo valer. Ni aunque te estés jugando en el Mundial, ni aunque intentaras ayudarle y encima le has perjudicado. Evidentemente, después de todo esto, pues le ha supuesto sumar cero puntos y además darle la victoria a Pedro Acosta, que hiciera lo que hiciera, si Pedro Acosta ganaba, pues se acababa el Mundial aquí. Después, a pesar de todo esto, Darren Binder, que no se ha caído, acabando en una cuarta posición, ha sido descalificado, por supuesto. Pero ¿esto cambia algo? Han descalificado a un piloto que tiene 23 años, que ha hecho 10.000 trastadas de estas, las sigue haciendo y no aprende la lección, que sigue creyendo que lo que yo he visto en su evolución es no puedo hacerlo siempre, pero cuando crea que es necesario sí puedo hacerlo. Antes lo hacía siempre y ahora solo es cuando es necesario, pero lo sigue haciendo. No entiende que estas cosas no se pueden hacer. Y este tío, el año que viene, estará corriendo en una MotoGP. Una moto que pesa 100 kilos más que una Moto3. Una moto que tiene 230 caballos más que una Moto3. O 240 incluso. Una moto que tiene que frenar con frenos de carbono y con márgenes de más del triple de distancia de los que frena una Moto3. ¿Las que va a preparar este energúmeno si no cambia y no le pega a alguien un toque importante de atención para que esto cambie? Tanto es así que incluso el propio Peco Bañaya ha tenido que tirarle de las orejas y decirle pero chico, y cuando le han preguntado sobre cómo ha sido lo de Folla y lo de Pedro Acosta, evidentemente ha dicho hace falta una superlicencia porque siempre es el mismo. Y todos los pilotos de MotoGP dicen lo mismo. Siempre es el mismo. Siempre le señalan a él. Cuando dicen siempre es el mismo siempre se están refiriendo a él. Porque evidentemente estas locuras no tienen sentido. Y menos en un tío que lleva años haciéndolas. Y menos en un tío que tiene 23 años. No tiene 16. Como decía el propio Peco Bañaya no todos pueden estar donde están. Incluso refiriéndose ya no a que te subas a MotoGP que dicho por él mismo, él también está a MotoGP y no le apetece que suba alguien así. Pero es que ni en Moto3. Te dejo mejor con las palabras del propio Peco Bañaya. ¿Qué te parece el título de Pedro Acosta y sobre todo más que el título, cómo lo ha conseguido? Pienso que todos los dos se merecían ese título. Pienso que Foggia ha tenido muchísima mala suerte porque la primera carrera lo han tirado al suelo, hoy también. El problema es que siempre es un piloto que lo hace. Y ese piloto será en MotoGP el próximo año. Y pienso que una cosa que me gusta de los coches es la licencia. Tú tienes una superlicencia que solo si consigues algunas cosas puedes subir de categoría. Y sería algo que me gustaría mucho aquí porque no pienso que todos merecen donde están. Y no te pienses también que es el único que lo piensa y que lo dice, pero ya el hecho de que lo diga un tío tan tranquilo y discreto como el propio Peco Bañaya es importante. Pero un Alex Espargaro, que en estas cosas siempre se moja a través de la seguridad y todo esto, ha dicho lo siguiente al respecto de Darren Binder. Lo de Darren Binder no tiene nombre. Una más. No sé qué decir, es increíble. Hay pilotos agresivos que han cambiado como Fennatio Zarco que era uno de los más sucios de la categoría. Pero desde el accidente de Austria ahora es agresivo pero no ha hecho nada grave. Darren Binder es una tras otra ahora a esperar a que dirección de carrera actúe. En la misma dirección en lo que decía Peco Bañaya dice Alex Espargaro, en MotoGP debería ser más difícil llegar a ella. Cada vez hay más igualdad de motos y estamos más juntos. Se debería proteger la categoría. Yo no he decidido las normas pero sí que se debería tener alguna idea sobre qué hacer. Refiriéndose a algo como tiene que haber una forma más complicada de llegar a MotoGP una superlicencia como decía el propio Peco Bañaya. Sea como sea, me encantará que me dices en los comentarios tu opinión al respecto. Si crees que no es para tanto lo que ha hecho Darren Binder. Si crees que no se le debería permitir subir a MotoGP y que se mantenga en Moto2, Moto3 o directamente que se tuviera que ir a casa. Mi opinión personal es que debería de irse alguna carrerita a casa indiscutible. Porque otra vez, igual que Denis Onchú son los dos que la están liando siempre. Es un reincidente. Este es el problema. Y además con 23 años, no con 18 como tiene Denis Onchú. Así que no hace falta que diga que realmente hoy ha ocasionado además una ocasión de peligro y encima le ha quitado el mundial a un compañero de marca y lo que eso significa. Para mí se tendría que ir a casa alguna carrera como mínimo y además veríamos que habría que vigilarle con lupa sobre todo esa subida a MotoGP porque miedo me da con una moto de casi 300 caballos que este tipo con esa cabeza esté ahí suelto. Como digo, te leo en los comentarios así que estaré atento a tu opinión y seguimos discutiendo por privado. Ya sabes que si no te quieres perder nada del canal puedes suscribirte con este otro tema y activar la campanita para que te den todas las notificaciones. Te dejo más vídeos de esa mala bestia, por ejemplo, por aquí. Y tú y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.